Hola, bienvenidos. Mi nombre es Olga Patricia Bonilla Marquínez, soy fonaudióloga, magíster en Pedagogía y Desarrollo Humano, actualmente doctora en Ciencias de la Educación de la Universidad Tecnológica de Pereira. Seré su docente en este proceso de formación acompañándolos en el desarrollo de tres seminarios. El primer seminario, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información. El segundo, Análisis e Interpretación de Datos. Y el tercero, Informe Final. Los tres seminarios nos van a dar elementos y herramientas que nos permiten identificar, diseñar, validar y aplicar instrumentos para poder capturar la información que va a ser susceptible de análisis e interpretación. Y con ello, elaborar el informe final que va a corresponder a los requerimientos de un trabajo de investigación.